Desde el momento en que te conocí, no puedo sacarte de mi mente Juanquín, Dago, estos son los que saben Ayer te vi y no podré disimular Tú te diste cuenta Las ganas que tengo de contigo estar Tú sabes Pero nadie se tiene que esperar Quiero que sepas una cosa, escucha Y es que en mi mente estás Y no te puedo alargar, yo ya no aguanto más Yo ya no puedo esperar Y es que en mi mente estás Me he sentido a ver si me quieres amar, amar, amar Si digo no te la harás, amar, amar Buenas tardes señorita, chiquitita, de todas las que tengo eres mi favorita Usted tiene 19 y eso no me conviene, pero su visión que te tiene Se sabe que es para amar, no es importante la edad, solo es necesario Igual lugar y siento oscuro, de seguro será mejor Dame una prueba aquí, tratece tu sabor Y yo te piña, sabanina, soy veterano Me siento una vez de una piña Mis ojos y mi mente, da tu cuerpo a ser cariña Te quemo en los huequitos y vámonos pa' la camiña Y es que en mi mente estás Y no te puedo alargar, yo ya no aguanto más Y ya no puedo esperar Y es que en mi mente estás Necesito saber si me quieres amar, amar, amar Soy importante la edad, amar, amar Cuando enamoro, soy selvaje como un toro No me digan no, entonces lloro Mi pena es su merced y por eso es que le imploro Que me pegue a la llavecita del cofre de su tesoro Como diamante, triciate como el loro Si se me pone triste con los personajes, con los lloradores Y a usted yo le doy todo, contate que esta noche no me deje solo Y es que terminara, esta historia que hoy se inicia Que la verdad no tiene nada de ficticia y sin malicia Mi cuerpo ya se envicia, que no voy a ser tu tío ni el único que te acaricia Quien te vi y no pude disimular Las ganas que tengo de contigo estar Pero nadie se tiene que enterar Por si no ha quedado claro, te lo repito una vez más, esto dice Es que en mi mente estás Y no te puedo arrancar, yo ya no aguanto más Y ya no puedo esperar Y es que en mi mente estás Necesito saber si me quieres amar, amar, amar Sin importarte la verdad, amar, amar Y bueno Muchos estudian pa' esto Tú sabes Nosotros simplemente nacimos DJ Terté One King Hoy nosotros nacimos pa' esto Kidago Cuando quieras te enseñamos Química probada Cuando quieras te enseñamos papi Cuando tú quieras Cuando tú quieras Gracias por ver el video.